¡Buenas! Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a esta nueva edición de Hearthstone En esta oportunidad vamos a seguir completando la aventura Karazhan Ya lo sé, ya sé que soy un noob, que todos ya la tienen Pero me importa un soberano pene Me importa un pico, weón Yo no la saco porque esta weá me demoro mucho sacar el puto oro Para comprar las putas salas de las putas aventuras de los putos sobres No soy pay to win, por eso me demoro Y ahora que acabo de juntar el oro suficiente Vamos a abrir la sala de las fieras Vamos allá Rapidito, ábrete, ábrete por favor Muchas gracias La sala de las fieras Mmm, el curator Ya, ya, ya Y el portal para salvar a MED Muy bien, muy bien Estamos a una sala de salvar a MED Qué lindo Primera batalla Vamos directamente al curator Al enloquecivo Arreglalo Arreglalo Tendremos que arreglar Ya Le damos la habilidad Poder deber Pasivo tu eres Tiene provocación Mmm 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 Cómo será Vamos inmediatamente Y qué más vamos a usar con esto Cómo, cómo Vamos a poder Pasar Esta aventura Muy fácil Winray Totem Así de sencillo Así De easy Ya mira así No soy yo No, era yo Era yo Es que cada vez que carga En esa parte Como que se corta un poco el audio Por eso empecé a hacerse ruido No lo voy a hacer seguido A no ser que ustedes quieran Pur Marticho maldito Vamos No te defraudare Tenemos torno 1, 2 y 3 Me gustó Me gustó la mano de dejar intacta Ojalá no salga una carta buena No va a ser una hueá costó 8 Ya Como, como esto Tu héroe tiene provocación Para cuidar Ya 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 Interesante Interesante Entonces No, no comprendo aún Yo solo puedo pegarle al héroe Tu héroe tiene provocación Invoca un borlock Invoca un borlock Que mierda Que mierda Que mierda Que escaducho Me estáis hueveando Me cago Te tiraron todo Te tiraron todo Tiene la cara Pues hueón Y hueón No sé por qué razón O circunstancias Como que se me lagué esto A ver Ah, tengo que darle a la cara No puedo eliminarlo Ya Me parece Me parece Me parece Me parece Entonces Vamos a Vamos a darle a la cara Vamos a darle a la cara Vamos a darle a la cara Qué sencillo darle a la cara Ya Ya Vamos a tirar Nosotros provocación Y vamos a seguir dándole a la cara A cagar nomás Vamos Curator Vamos Curator Obedezca las reglas de la realidad Qué reglas Qué te voy a obedecer a vos Pedazo de saco de Las mil pelotas Que te parió la 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 zorra esa Que llamas madre Oh, me estoy huedeando Pero tienes de todo Este hijo de puta Saca hechizos de la nada No hay que verla Wea hermanito Ah Salgiste pescado A ver qué Que totem OP Me vas a tirar Puta la wea Miren al culiao Miren al culiao Miren al culiao Hechizo 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 Ya Listo Estaba en 21 Hijo de puta Cállate Cállate Conchetumare Un huevo Un huevo Un NO Uuuuy dios Uuuuy conche de mi madre Tiene provocación ah Si no era imposible Si vamos con provocación El universo explota, otro mas Hermano basta Noooas conche de su madre El diablillo de polvo El diablillo de polvo No me gusta Para nada Vamos a matarlo Ah no puedo matarlo No puedo matarlo Interesante Puedo tirar el Doomhammer Y Otro con provocar Darle a la cara Vamos Vamos que lo bajamos Vamos que lo bajamos Ya Esta en la caca Esta literalmente en la caca El curator Nooo Ya basta 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 Ya puede destruirme el provocar Y el traje de pescado Y el traje de pescado O a la cara Oye el weon Idiota Pero se mato Hermano Weon Era tan sencillo Como matarme al Tuskar O al Colmillar Dios mio El weon El weon El weon imbecil El peor curator de la vida No protege nada Perdiste hermano Vamos Ya Hemos sacado dos cartas Ehhh Esta muy fuerte esta Bueno no escucho nada Listo Elige una bestia leada Invoca una copia Ya Me gusta Me gusta Para más Toduridad Y a quien nos toca ahora Mmmm Este curator Lo lamenta Por favor Ayude a recapturar A las criaturas Te ayudo weon El dragón anda suelto Devuélvelo a la sala de las fieras Y que nos das Pura mierda Win-Ray-Totem Win-Ray-Totem Esta diciendo Win-Ray-Totem Weon en la En la vida Win-Amor Win-Ray-Totem Me cuesta pronunciar esa palabra Win-Ray-Totem Me cuesta Me cuesta Me cuesta pero me gusta Y me asusta Nocturno 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 Que huele exagerado Ah no habla No no eres capaz de emular Dragón de mierda Ehhh Ehhh No Mucha sobrecarga No No le vi No le vi El poder de héroe En la calle Le vi el lo visto Antes de De seleccionar esas weas Osea Descartar esas cartas A ver Espérate espérate Déjame leer Los jugadores comienzan con disca Aaaaah Deben regresar a la sala de las fieras Puta que soy pelotudo Hermano weon Si me pagaran sería millonario weon Te lo juro que sería millonario Por la cresta weon Ya Easy peasy Ansia de sangre Blood loss Ay ay No 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 Al comienzo de tu turno duplica el ataque de este esbirro por jesucristo la wea Aaaaah Te wea Estás concha tu madre Aaaaah Me de concha tu madre Hijo de puta Que wea Aaaaah Ya lo puedo ranear Lo puedo ranear Al menos lo puedo ranear Vamos a ranear a este weo porque esta demasiado roto Porque esta demasiado roto Te raneo a ti Y vamos a sacar un totem y vamos a finalizar el turno Y con eso finalizo mi turno Te estoy armando a 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 exodia malditu tenemos que rescatar a Meryl, ah rescatame esto blu, hay que, 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 ay ah bueno, así, así de pesado el loco, o sea, uno voluntariamente, concha, no, 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 no oh, que dolor, que dolor, que dolor, eh, bam, 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 eh, tengo que matar a, a Spare y eso, ya tengo, ya, me gusta, me gusta, me gusta, porque tengo los dos troques en mesa, entonces los puedo sobrecargar a ambos pinche tu madre, pégale, pégale, ahí nomás, ahí nomás, ya, 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 me la juego, me la juego, ah no, se me destruyó todos los troques no me la juego, no me la juego mucho, pero igual me la voy a jugar, espero que salga el hechizo, y salió efectivamente el hechizo entonces, con una carta, puedo destruirte a ti, conchetumadre, cagaste, a vos, mirá, ¿sabes lo que te voy a hacer a vos? no te voy a hacer nada, no te voy a hacer mucho, que es preferible, 10 o 8 bueno, igual tiene 5 de día, no es tan difícil matar, no es como un Wamping mesete de vida no sé si fue War, fue War, pero, ah, mira, 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 interesante, valeroso encima del turner Rino, no toques la vajilla ay, si, Rino, 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 Rino Jackson y la conchetumadre, carta de mierda ay, 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 no, 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 vamos ya, 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 pero puedo destruir al menos, eh, esta, esta, la puedo, si la puedo matar y me queda la bestia, el scan del núcleo, creo que... ¿QUÉ? 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 ¿Destruye un esbirro? ¡HERMANO! Mancha tu madre creo que es GG, ah bueno, mientras me haga foco a los esbirros y a la cara, weón oh, le bajé uno, ¡AL FIN! ¿Y qué hace? reinvoca a ese esbirro, al que me destruyó ah pero, weoner, ¡Detente! que idiota, weón o sea, que solamente para poder tener más mesas voy a... no, no es la cara, weón no es la cara, se acabó hasta, weón pico, weón me cagué a la puta bestia, weón que ante el núcleo y la concha, no me hará ay, 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 ay ay, qué dolor no, 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 ya por lo menos, eh, podemos hacer lo siguiente, mira vamos a poner este, te vamos a poner 3 a ti y vamos a tocar al dragunculiado entonces, me voy a tener otro totem acá y vamos a poner listo y ese sería mi turno, weón entonces, si no me lo elimina ya ahora tengo otro totem ahora tengo otro totem ahora tengo otro totem, ¿no? ¡Concha tu madre! uuuuuh ay, no era el totem era el valeroso oh, weón, qué maravilloso ya ya, 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 ya me costó, me costó, me costó eh, a ver, a ver tengo lo mismo, tengo lo mismo 3x4, 12 13, 14, 15 16, 17, 18 19, 20 ehhh no, 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 no esperte vamos a guardarlo, vamos a guardarlo por el siguiente turno por favor sobrevive valeroso te lo suplico, te lo suplico cállate teléfono de mierda por la cresta no, 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 no puta la wea puta la wea de nuevo de nuevo pasó lo mismo ya mira vamos a hacer lo siguiente te vamos a sacrificar son reparables los totems son reparables y ponemos estos y invocamos un totem para que sea más 4 recupero el daño listo ya vamos, esta en 15 el coche ya si sobrevive esta vez se pone lo mismo no pone ningun provocar cago, es gg se acabo asi de easy mira weon mira la wea que me dieron mal BAM 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 A la cara conchetumare dragón cureado la trola weon la traga sable soba verga weon come poronca se necesita más asistencia ya, rapido, 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 rapido no queremos que salga tan largo esto y nos vamos a la ultima sala y es sabio, no terestia en pezuña enferma a base con cautela ya veamos la pasilla solo los diablillos apestosos pueden lastimar a pezuña enferma supongo que me darán diablillos apestosos porque no creo que sea tan maricona de hueá que solamente tenga que jugar con bro un personaje que se llame diablillo apestoso diablillo si lo he visto pero diablillo apestoso está inmune ya sea a ti te da los diablillos ya, si lo destruyo a ver, a ver ya, vamos a dejar el arma por si acaso hay que destruir algo en el mid, ah si, si, si lo había visto ya, pues déjame, 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 dame, dame la info dame la info dame la info, dame la info dame la info, dame la puta maldita info invocas te pierdes, te sueñas enfermas pierdes dos de salud ah, entonces tengo que ir destruyendo a los invocación no están permitidos tengo que ir destruyendo a los diablillos ya, entonces si ataco a su desguirro le hago daño a él, ya, interesante me gusta, me gusta, me gusta bastante yaaa me sale una cadena de relámpago yee, 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 yee ah, pero se reinvoca se reinvoca el hijo de puta ah, eso es lo complicado ya ah so mmm, nos arreglamos que salga el provocar porque lo va a matar, po weah irremediablemente bueno, igual debemos no, el totem ya que él decida, que él decida me va a destruir el totem y me va a matar a la yee, dios mio necesito provocaciones, weah lo voy a hacer con provocar no, no, no me lo tomo ya ya que tenemos vamos a tirar este el trox y vamos a dar lo de sobrecarga aunque no sirve hacer en realidad esas combinaciones porque con solo haciendo uno de daño ya le estamos haciendo daño a ya así que vamos a dejar que él me ataque ya 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 mierda tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete siete por una, siete entonces me hace siete daño a la cara y voy a tener que estar esperando a que ataque a uno lo hijo de la trola ah, que paja no me sirvió de nada la combinación, de hecho la caí, weah no vamos a buscar el totem de sanación por favor no necesito no, no, no 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 ya vamos a bajar eso ahí y ya nos saldrá el totem creo que la caí, ya, ya al menos me destruyó eso ya no, no, no quiere destruirse a ver, esperate, 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 esperate veamos si tiene el sanación ya que pasa no puede ser tenis está bueno, weah yo ataco tres que weah más basura hermano oh, la weah falta hermano es la peor aventura de mi vida, weah que asco ya quiero mi curator mi legendaria ahora ábrete sesamo abrite boludo abrite mago de las fieras grito de batalla otorga 2 a 2 a una bestia un dragón y un burlock aliado a la torilla el curator esta, me gusta provocación grito de batalla roba una bestia un dragón y un burlock no la tenía desafío desbloqueado ya esa weah la hago yo solo me importa un pico de algo casi llegamos a la cima tenemos que salvar a Mediva antes de que la fiesta se convierta en una grisca ah, cameo cállate teléfono ya que aventura más falta weah eeeh nada si le gusto el vidito bueno vamos a estar juntando loridito para ya abrir la última sala y así ustedes puedan ver como yo paso la última sala así de easy tan normal después podemos hacer un especial eeeh grabándolo en hard mod no se con la weah que se ya ahora si a usted le gusto el vidito por favor lo invito apriete manito arriba mire usted con su mouse como yo bueno no creo que vean el mouse aquí pero con su mouse usted dirige y lo posa encima de una manito que esta hacia arriba y la aprieta se va a poner azul y así usted se va a dar cuenta de que le dio like al video ahora si usted no es suscriptor y no quiere perderse ningún video bueno hermano suscríbase y active la campanita de notificaciones que esta al lado del botón de suscribirse para que usted reciba un aviso si así como oye va a recibir un aviso cada vez que usó un video y no se va a perder ninguno ¿por qué? porque tenemos videos nuevos todos los putos malditos días nos veremos en una próxima edición de Hearthstone Heroes of Warcraft hasta luego chao 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 chao